En Marruecos invade Ceuta. No hay más. Es una invasión salvo para los medios españoles que hablan de crisis migratoria. O sea, cuando entró Hitler con los tanques por Francia, era una crisis migratoria. Unos alemanes que querían asentarse en Alsacia, Lorena, en fin, una crisis migratoria. Las divisiones pancer. Bueno, pues, invasión de Ceuta y por qué. Vamos a ver, Marruecos, todo menos tonterías suelen hacer. Entre otras cosas, porque España es el paso a Europa, ¿no? Aquí lo que lo ha cambiado todo son las elecciones de Madrid. Sánchez lleva desde aquella moción de censura trampa, que fuera mentira todo, porque a Rajoy lo chantajearon sabidos con que yo me lo imagino. Y en vez de hacer frente a esa moción con él o con Soraya, se cogió y se marchó a un bar a aborrecharse horas y horas. Desde entonces es inviable este gobierno. Llegó con una trampa, elecciones no pudo gobernar, otras elecciones no pudo gobernar. Y al final, contrariamente a lo que había dicho, las típicas mentiras, mega mentiras socialistas del PSOE, pues salió con los comunistas, pero es inviable, el Coletas ha saltado por la ventana, es inviable, es inviable. Y entonces, pues, ¿qué hace Sánchez? Pues crear un conflicto, trae a este del Frente Polisario a Logroño, lo filtra, evidentemente, porque quién se va a saber que está en un hospital de Logroño, lo filtra para que hará crisis, se inventa el programa 2050, un programa de España para el año 2050, pero en vez de Lira, pero en el año 2050, ¿dónde está él? Tiene suerte de no estar en Sinsín. Se inventa ahora un viaje por Hispana América también. O sea, todo lo que sea, tinta de calamar, tinta de calamar, para intentar borrar la huella de lo que ocurrió en Madrid, que es la huella real, que ha sido arrasado por el PP, por Ayuso, y que eso se traduce, aunque Casado sea mucho más sanchista que de Ayuso, pero es lo mismo. Lo que cuenta es el pueblo soberano. El pueblo soberano ha visto que se los puede echar a esta gente, se los puede echar y cortar la coleta y echarlos y va por ellos. Entonces Sánchez está perdido. Entonces inventa esta crisis con Marruecos. Marruecos, bueno, se apunta, manda ahí a unos presidiarios, como siempre, pero no los va ahí, que se van nadando a Ceuta. En fin, todas estas comellas de siempre. Pero la clave es esa. La clave es que Sánchez está a punto de pasar a la historia, a la historia con minúsculas, a la historia del horror, pero está a punto de pasar a la historia. Se acaba este gobierno y lucha inventando lo que sea, creando conflictos, lo que sea, para intentar salvarse, que no se va a salvar.